Ahora nos vamos con lo que ha pasado en estos eventos. Vamos con uno que, híjole, honestamente sí tengo que decirlo, otra vez voy a faltar a mi objetividad periodística, pero me sorprende mucho que a estas alturas haya políticos que todavía se abracen a figuras de priistas como Arturo Montiel o este otro personaje, César Camacho, que son exgobernadores del Estado de México que son sinónimo de corrupción. No se les puede decir otra cosa. Bueno, también hay que decir que estamos justo en un aniversario del PRI. Hoy cumplen años, no sé cuántos, 95 años cumple el PRI justamente hoy. Y bueno, este fin de semana Xochitl Galvez no dejó escapar la oportunidad y les agradeció a personajes como Arturo Montiel y César Camacho en no rajarse como otros, haciendo alusión a Alfredo del Mazo. Vamos a escuchar la declaración y después nos metemos a los detalles. Vamos primero con esto, porque Xochitl Galvez acudió a un mitin en la Plaza de la Unidad del Comité del PRI en el Estado de México. Ahí llegaron estos exgobernadores mexiquenses, Arturo Montiel y César Camacho, a quienes saludó desde el templete y les agradeció su asistencia. En la primera parte del discurso, Galvez dijo que tanto César Camacho como Arturo Montiel son dos exmandatarios que no se rajan como otros y aseveró deben tener cola larga y por eso se van. Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Xochitl Galvez. Alejandro Castro, muchas gracias. A Mercedes Colín, a los exgobernadores César Camacho y Arturo Montiel, estos gobernadores que no se rajan como otros que ya conocemos. De ese tamaño debe tener la cola larga, por eso se van, para que no los metan a la cárcel. Queridas amigas y amigos, priistas, ¿están listos para luchar por el alma de México? ¡Sí! ¿Están listos para ganar? ¡Sí! Híjole, pues no solo temas de justicia tendrán Herubiel Ávila, tendrán Alfredo del Mazo, a quienes les agradeció por lo que ya dice no rajarse, también los tienen. Arturo Montiel es quien llevó OHL al Estado de México, Arturo Montiel ha sido uno de los priistas que más ha saqueado al Estado de México. Y César Camacho también lo conocemos como una de esas figuras 100% priistas que se han dedicado a vivir del erario, a ocupar lugares ya sea en los gobiernos estatales o también en el Congreso, tanto en Senado como en diputados, y a operar para su partido. O sea, son esas fieles figuras priistas que, claro, que tienen cuestiones y adeudos con la ley, con la gente a la que gobernaron, pero pues sí dice mucho de una candidata que les agradezca a estos personajes que le deben tanto al Estado de México y a los mexiquenses. Y Xochirí Galvez, aunque en mucho tiempo criticó al PRI, pues ahora se abraza incluso a esos dos dinosaurios, César Camacho y Arturo Montiel. Digo, en el mismo costal yo meto a Herubiel Ávila y a Alfredo del Mazo, que algunos en Morena los han rescatado, el presidente ha hablado bien de Del Mazo, yo los meto a todos los exgobernadores del Estado de México en ese mismo costal, porque fueron un grupo político que se estuvieron heredando negocios, que se estuvieron heredando cargos, o sea, lo controlaron por completo esa entidad. Entonces, pues no es posible que haya unos buenos y unos malos, que unos sí se rajaron, y sobre todo, qué mal, qué mal que una candidata que se dice apartidista, que se dice ciudadana, pues termina abrazada de dos grandes dinosaurios. Entonces, también la pinta, la pinta de cuerpo entero. Estuvo acompañada ahí por Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y en su discurso, Xochirí Galvez pidió el respaldo a los priistas y aseguró que la alianza opositora obtendrá la mayoría del Congreso para impulsar las reformas que se requieren para recuperar a México. Reiteró su propuesta de una megacárcel para los delincuentes y reconoció que muchos no están de acuerdo, pero que era necesaria porque hoy los delincuentes delinquen desde las cárceles y que hay autogobiernos. Entonces, ahí ella rescata, no se echa para atrás y rescata su propuesta de la megacárcel. Gracias. Gracias.